Saludos mi gente, bendiciones, bienvenidos nuevamente. Este es su programa en Pelota Béisbol Podcast, donde tú te vas a enterar de todo lo que ha sucedido en las mayores en un solo video aquí, en este mismo video. Pero debo recordarte que este contenido es sin censura. Aquí se habla de las cosas como son. Vamos a leer la palabra de Dios ahora mismo. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Jeremia 17, 7, 8. Una palabra de bendición, señores. Realmente estupenda palabra para comenzar lo que es la jornada aquí en YouTube y espero que todos ustedes lo disfruten. Señores, vámonos para los standing. ¿Cómo están ahora mismo? Los piratas en el primer lugar en su división, 9 y 3. Milwaukee 7 y 3. Chicago Cook, que lo veo muy bien en este equipo, 7 y 4. Cincinnati 6 y 5. Y San Luis 6 y 6. Señores, ha perdido San Luis el poder en esta división donde ellos eran los reinantes, señores. Los piratas se han transformado. El año que pasó jugaron muy bien, aunque no clasificaron, pero se vio una mejoría en este equipo. Y ahora 9 y 3, señores. La otra división, la este, Atlanta 7 y 3. Ahí están los bravos comandando. Philly 5 y 6. Washington 5 y 6. Met 4 y 7. Y los Marlins, señores, lamentablemente. Los Miami Marlins. Los Marlins tienen un récord negativo de 1 y 9. Lamentablemente, señores. Lamentablemente, el equipo de los Miami Marlins no está en su mejor momento. Los Dodgers están en primer lugar. También en su división, señores. El equipo de los Dodgers. San Diego está en segundo. Ahí los Yankees en primero. Boston en segundo. Cleveland en primero. Detroit en segundo. Los Angeles Angels en primero. Tex en segundo. Pero ustedes saben que todavía no estamos mula ya en lo que la división todavía no se ha despegado completamente esto porque realmente, ustedes saben que estamos en el inicio, señores. Ni el primer mes. Ni siquiera. Ahora mismo hay unos cuantos peloteros que están prendidos en las mayores. Llámese Mookie B. El mismo Juan Soto. Mike Trao encendido, señores. O'Tani lo está haciendo bien. Entre otros tipos, señores. Tal O'Neal de los Medias Rojas de Boston. Ese tipo se ve que está jugando bien, señores. Christian Angelic por ahí también con Milwaukee. Lo está haciendo muy bien. Y esos son, señores, realmente. Todavía nada. Nada todavía concreto porque ahora es que estamos comenzando el Big Show, señores. Pero sí hay mucha noticia que ustedes deben de saber, señores, realmente. Mi gente, los New York Yankees y este gran inicio. Óyeme, han igualado la marca del gran inicio del 2003. O sea, ya se está viendo lo de lo de Juan Soto, señores. Ya estamos notando la presencia de Soto en los muros del front desde el 2003. Ellos no comenzaban así. O sea, yo creo que Soto era la pieza que le faltaba a este rompecabezas. Los Yankees acaban de tener el mejor comienzo desde el 2003. El equipo ganó su cuarto partido consecutivo. Mejoró su récord a 10 y 2. Oigan bien. 10 y 2, señores. Carlos Rondón ha mejorado todo el mundo, señores. Se ve aquí en una vibra positiva. Alex Verdugo también bateando bien. Y Iron Bones dice, no puede sacarlo del tablero y son tan importantes ahora como en cualquier otro momento. Dijo Iron Bones. Cada vez que puede jugar una serie de juegos como este, seguro que te registra. Lo aceptaría. Dijo él ahí. Saben que él siempre está activo. Uno que sí es salir del equipo de los Yankees, señores. Lamentablemente el caso. Glerber Torres. Parece que tiene los días contados en los muros del Brown, señores. No le veo mucha vida a Glerber como primer bate. Yo creo que Iron Bones debiera moverlo de lugar en la alineación a ver si él recupera ese bateo. Pienso yo, como primer bate, no. Que use otro primer bate y a él lo ponga del sexto o séptimo bate a ver si se le baja un poco la presión, señores. Desde hace mucho tiempo se ha hablado de esto, de un posible escenario de la salida de Glerber. Realmente los bombarderos estuvieron cerca de cambiarlo en temporada muerta. No se ha podido. Realmente los Yankees no le van a dar una extensión de contrato a Glerber. Realmente todavía los Yankees confían en Oswald Peraza. Otro dato también, señores. Y puede ser una buena pesa de cambio. Glerber y su valor en el mercado, señores. Realmente. Él puede firmar una buena detención de contrato con cualquier otro equipo. Glerber Torres si no despierta su ofensiva. Señores, Alex Verdugo. Miren sus pantallas aquí. Despertando. Verdugo, señores. Conectó un batazo ahí por ir al field. Se vio bien ese swing. Y realmente está mostrando el poder en el bron. Alex Verdugo, mostrando talento, señores. Déjame ver qué dice el pueblo. Hasta Verdugo está motivado por Soto. Grande Soto, dice uno aquí. Soto motivado a todo el mundo en los Yankees. Hasta Giancarlo es tanto. Se ve con una sonrisa en su rostro. Un tipo que casi no se ríe. Déjame ver qué sigue diciendo el pueblo. Aquí hay uno que dice lo siguiente. El Verdugo de los Yankees. Aquí hay otro que dice México bello. Epa. Y Venezuela baila joropo. Hoy con lo que no te gusta estudiar. Nadie opina. Bueno, son los comentarios. Aquí hay uno que dice Soto le ha dado vida al equipo. El que diga lo contrario no es un Domi. Y es verdad que Soto le ha dado vida al equipo de los muros del bron. Pero claro que sí, señores. Soto ha cambiado este equipo. Dieido. Llegó Soto y la baila está saliendo bien. Ahí es, señores. Mookie Betts. Mookie Betts. Oigan este dato de Mookie. Qué tremendo pelotero es Mookie Betts, señores. Mira, de otra galaxia Mookie Betts. En los últimos 162 juegos, Mookie batea a 314, 43 honrones, 117 impulsadas, 140 anotadas, 1012 de OPS. Este sí se está ganando el dinero. Este sí está dejando ver el gran contrato que tiene. Mookie Betts. Un tipo lleno de talento. Un tipo, señores, lleno de herramientas. En la mayor es realmente Mookie un tipo que es muy valioso para la alineación, señores, de este equipo de los Doyle. Por eso ellos pagaron todo ese dinero por él. Y lamentablemente, señores, el equipo de Boston, lamentablemente, se quedó sin este estrella, señores. Un tipo que ha ganado numerosos premios, muchos reconocimientos a lo largo de su carrera. Guante de oro, MVP. Realmente es un tipo, señores, con múltiples temporadas de alto nivel. Ellos lo dejaron y ahora brilla en los Ángeles Doyle. Y ahora está jugando en el campo corto. O sea, Mookie Betts es el mejor campo corto de la grande liga. Porque ya hay el campo corto. Mookie es el mejor campo corto. Mi opinión personal, ahora mismo, ella está entre los mejores. Y esa es la posición de él ya, señores. Realmente, un jugador sobresaliente que ha dejado una marca realmente indeble en el béisbol profesional. Talento, béisatilidad, liderazgo. Esto lo convierte a él en un jugador muy emocionante. Déjame ver qué dice el pueblo latino de Mookie. ¿Se atreven ustedes a tirar allá abajo a Mookie? Aquí es uno que dice el MVP al que iban el año pasado los artianos. Los artianos y en el distrito jugador. Venga, acá están metidos en pelota los artianos. ¿Cómo así, mano? Oye. Bueno, mano, aquí uno que dice el mejor solo por detrás de la bestia. ¿Detrás de Acuña? Yo te voy a decir la verdad. Déjame ver la consistencia de Ronald Acuña Jr. este año. Yo apuesto a él para el MVP de nuevo. Pero no he adivinado. Una cosa nueva que yo diga es lo que déjame ver cómo le va a ir Acuña este año. Aquí uno que dice lo siguiente. Un duro y no necesita pullita. Y uno le responde como Wilson Contreras. Estamos metidos en la vaina ya. Estamos metidos en la vaina porque ustedes no van a dejar eso. Entonces yo estoy aquí viendo los comentarios y lo leo. Lamentablemente. Aquí hay uno que dice lo siguiente. Mejor que Trao. Ey. ¿Quién es mejor? Mookie o Trao. Concha de qué. Ey. Pero Mike Trao hay que dársela. Va para 400 para la calle. Ese. Aquí hay uno que dice lo siguiente, señor. Aquí hay uno que dice Boston. Bueno, una mala palabra. Un fanático de Boston. Lamentablemente Boston se quedó siendo duro con Mookie. Señores, Mike Trao pide a Brady Jr. para los Ángeles Angels. Pide un cambio de Azulejo a los Angels. Mike Trao quiere un plácata. Un tipo como Brady Jr. ahí bateando alante o detrás de él que pueda ayudarlo a él, señores. Y el equipo de los Ángeles Angels va a enviar, o sea, podría enviar un paquete por vía cambio a los Azulejos por Vladimir Guerrero Jr. Señores, la ofensiva de Brady sigue sin explotar este año. Para que ustedes sepan, sigue por debajo Brady Jr. en esta primera semana de temporada. Y eso que se ha hecho una declaración reciente de múltiples rumores de una posible salida del equipo canadiense, señores. Todavía le queda una temporada más de arbitraje realmente, pero este equipo quiere como buscar nuevas piezas. Este equipo ya con Guerrero Jr. joven, 25 años, está en su seta temporada en las mayores. Tres invitaciones al juego de tres. Y además de haber ganado guantes de oro, bate de plata, que dale ahí importaciones para el MVP. Ahora mismo no tiene su mejor número. Batea para 196, dos para la calle, dos dobles, cuatro impulsadas. Realmente pudiera resultar atractivo esto, señores, para el equipo de Los Ángeles Angels, quien vio brillar a su padre con este uniforme. Escuchen los datos. Puede ser que Brady Jr. llegue a Los Ángeles Angels, donde jugó su padre por muchos años, donde se puso su padre esa misma chaqueta y gorra para entrar al salón de la fama. Mike Trau está pidiendo a grito un tipo que lo ayude en la ofensiva tras la salida del astro japonés. Chohei Otani, el fracaso de Rendón. Realmente tiene que llegar a Brady Jr. para cambiar el rostro de esta franquicia. Los Ángeles Angels deben estar preparando esto, señores. Y este equipo da dinero. Brady Jr. anda detrás de una tensión de contrato. Entonces, aquí tú lo vas a tener si te va a Los Ángeles Angels y pone los números que ellos están buscando realmente. Porque este equipo ha sido un equipo que no ha tenido éxito realmente desde que ganó esa serie mundial por ahí. 2001, 2002, por ahí, no sé cuándo fue. En el 2002, para ser exacto, señores, ellos están buscando una serie mundial y llegar lejos como equipo, señores. Hablando de Mike Trau, está bien encendido, Mike. Está modo MVP, señores. Tiene seis honrones ya. Mike Trau, qué duro. Mírenlo en sus pantallas. Y, señores, está duro, Mike. Al que dásela. Ahí está, señores. Oye, nos olvidamos de Mike Trau y ahora tengo que mencionarlo siempre, señores. Mike Trau está modo MVP. Es uno de los mejores jugadores que hay en las mayores. Duélale a quien le duela. Y él sigue siendo el mejor. Él sigue siendo el mejor. Los números están ahí. Los números están ahí. Va para 400 honrones. Lo que pasa es que algunas lesiones lo han sacado un poco del juego. Pero él es considerado uno de los jugadores más especiales que ha tenido la historia de la grande liga, señores. Realmente ha sido, señores. Este tipo ha sido galardonado con varios MVP ya, señores. Realmente, múltiples juegos de tres. Ha ganado guantes de oro. Es un tipo completo de cinco herramientas. Es un bateador extraordinario, talentoso, capaz de conectar con poder, mantener promedio, contacto sólido. Las cinco herramientas las tiene Mike. Mike Trau tiene las cinco herramientas, señores. Fuera del campo también. Esta es una herramienta que debe ser otra herramienta más. Fuera del campo. No todos tienen esta herramienta. Tu comportamiento fuera del campo. Es un tipo que se conoce por su ética de trabajo. Tiene una actitud humilde, respetado por su compañero, por su oponente, por su fanático contrario, fanático de él. Realmente el impacto que tiene Maltrao va más allá de su estadística. Esta es una herramienta que es muy importante, tan importante como cualquier otra en el campo, que te pueda ayudar a tú entrar al Salón de la Fama, señores. Es la herramienta fuera del campo, la disciplina fuera del campo. Esto es algo, señores, porque tú sabes que fuera del campo, tú eres un atleta y debes de saber comportarte. Entonces Mike Trau, señores, déjame ver lo que el pueblo opina de Mike. Realmente, señores, yo creo que él en salud es el mejor pelotero. Aquí hay uno que dice lo siguiente, caballero, si ese se mantiene sano, esta temporada dará 50. Tú te imaginas una temporada de 50 honrones. Él se puede ganar su cuarto MVP de año. Él comenzó muy bien. Y si le ponen un Vladi aislado, vía cambio, que de que llegue ahí a Los Ángeles, la cosa se va a poner bien. Aquí hay uno que dice volvió el mejor pelotero de la MLB. Simple y sencillo. Mike Trau es la cara todavía de la MLB a nivel de estadística, porque a nivel de mercadeo no lo es. Realmente, aquí hay uno que dice lo siguiente, halto de terorde y dejan disque por condición médica. Y lo dejan por condición médica. Bueno, en serio. ¿Cómo así, Mike Trau? Usa terorde por condición médica. Dijo un comentario aquí. Señores. Ey, no se pasen, señores. Mi gente, el mío, el abusador, no ha prendido los motores. Escuchen los datos. No ha prendido los motores. No, no, no tiene honrón para que después nos digan que yo nada más hablo de fulano. No tiene honrón. Está por debajo. Acuña Junior. Pero ustedes saben que estoy confiado en él. Ahorita te mete tres en un juego y después te mete dos y tienes cinco. Ustedes saben lo que viene por ahí. Y poco a poco, ustedes saben que la lesión lo limitó a él un poco. A Ronald Acuña Junior, la que tuvo en los campos de entrenamiento y él no está al 100%, pero ya está cogiendo confianza de nuevo. Tanto así, está de 4-4. Cuatro intentos de robo, cuatro bases robadas. Así de sencillo. Ese es el abusador y sus cinco herramientas en el terreno de juego. Atención, al dato. Se ha ido prendiendo poco a poco. Todavía no está al 100%. Cuando ustedes vean los tres honrones, dos honrones en un juego, entonces ahí para mí está al 100%. Solamente dos cincuenta y seis bateas. Cero para la calle. Cuatro impulsadas. Cuatro bases robadas. Por debajo total. Pero ya comenzó el show. Se robó ahí, señores. Nada más y nada menos que tres bases en un solo partido. El abusador Acuña Junior. Esas son cosas que nada más lo hace él, señores. Acuña Junior sigue, señores, realmente teniendo éxito como pelotero. A pesar del lento inicio, se robó tres bases en solamente una noche, en la mayor. Increíble. Luego de tafarle tres bases al dúo de lanzadores y recertó a Adrián José y Omar Narváez, quienes pagaban cada vez que el venezolano llegaba a base. O sea, cada vez que él llegaba, al que cuidase. Cuidado con Acuña. Se va, señores. Se convirtió en el tercer jugador en la historia de los bravos de Atlanta con por lo menos dos hits, un boleto, tres anotadas y tres bases robadas en un juego desde que lo hizo Oswilde, McDowell en el 1800, en el 1989 y John Starlet en el 1903, señores. Wow. Y como si fuera poco, Acuña es el quinto jugador venezolano con dos hits, un boleto, tres bases robadas, tres anotadas en la historia. Él cada vez que hace algo, historia. O sea, lo que él hace es de otro planeta. Por eso siempre en noticia Ronald Acuña Jr. y hay que hablar de él porque el tipo la tiene prendida como es. Déjame ver qué dice el pueblo de lo que el abusador está haciendo de 4-4 a nivel de bases robadas. Aquí hay uno que dice lo siguiente. Venezuela se está perdiendo de una medalla de oro en atletismo. Escúchale, pero ustedes, ustedes no respetan ni a un MVP. Yo soy ustedes y todo lo que comento es positivo de Ronald Acuña Jr. O sea, nos hizo sentir orgulloso a nosotros, los latinos, con un MVP. Lamentablemente. Y ustedes hablan mal de él, señores. Wow. Aquí hay uno que dice lo siguiente. Osuna rompiendo en Atlanta, echándose el equipo encima y ningún post le hacen. Bárbaros. Bueno. Señores, ustedes saben por dónde Osuna pasó. La mayoría casi no lo publican mucho, por las cosas ustedes saben, pero Osuna se está ganando de respeto nuevamente. Es un tipo con mucho talento, Osuna. Pero ustedes saben que la cara de lo bravo es Ronald. Ustedes lo saben. Aquí hay uno que dice lo siguiente. Ahora salen los comeplátanos a hablar bobera, que es lo que sabe hacer. Ah, pues le están llegando los fallas, señores. Los comeplátanos nosotros. Oye, que el plátano es bueno, mano. Pero ustedes saben que esto es chelta, señores. Esto es entretenimiento. Aquí hay uno que dice lo siguiente. ¿Cómo le duele que este brother sea MVP actual y el único 40-70? Apenas va empezando la temporada y ya están hablando. Por eso es que no llegan lejos. ¿Cómo? ¡Ey! Está bueno el chimoteo aquí en las redes. Hasta yo me estoy incluyendo. Está bueno el chimoteo en las redes entre chamos y domis. Eso es lo que se está moviendo ahora mismo, señores. Y la página de la mayora lo hace de maldad y le sube su post. Y ahí se matan 1,600 comentarios, 2,000 comentarios. Por ahí se va la vaina, señores. Aquí hay uno que dice que gran balna robarse una base. ¿Cuántos honrones lleva? ¡Ay, mi madre! Bueno, se están tirando fuego esta gente, señores. Y este que le dio para la calle. Yo voy a ver lo que ustedes me van a decir de pelotero, de Morey, porque fue un gran enlan que dio. Yo voy a ver lo que ustedes me van a decir de este talentoso jugador que tiene potencial ahí en los cachorros de ser un 30-30. Este tipo corre también y roba base, pero que tiene un poder de comunal. Su enfoque es llevar a los cachorros a otro nivel. Y este equipo de los cachorros se ve bien. Este equipo le da competencia a los doyels. Usted no vio en la serie, fue de los doyels y los cachorros. ¡Ey! Los cachorros le montaron duro a los doyels, señores. Le dieron, oye, se la pusieron difícil. Y ahora a San Diego. Ellos vinieron de atrás, San Diego. Una gran remontada, pero no es que la remontada, es que eso fue algo que pasó ese día. Y aquí, remontando una vez con este gran slam, del gran Christopher Morel. Déjame ver qué dice el pueblo. Es uno que dice, en cada equipo hay un dominicano que representa. ¡Ey! ¡Ey! Y es la verdad. No miente con este comentario. No es verdad, señores. Es así. Aquí hay uno que dice lo siguiente. Los apagabocina nos llaman. Una chica dijo, hasta las mujeres están metidas en esto, señores. Aquí hay uno que dice, a dormir sin sueño. Aquí hay otro que dice, yeah, el niño del pueblo nuevo, 40 jonrones de año. Cuidado con Morel. Es un tipo talentoso. Este tipo tiene... Ustedes no saben que Morel es un tipo que tiene cinco herramientas. Lo que pasa es que a ustedes no le ponen mucha atención al juego. Y solo, óyeme, él no la ha explotado toda, pero tiene cinco herramientas. Mira, poder. Morel tiene un brazo que si ustedes lo ven jugando, personalmente ustedes dicen no. Ese pana tiene un brazo de la tercera base. Tiene una defensa buena. Es rápido. Tiene contacto. La tiene. Y juega el béisbol, ya ustedes saben. Y tiene algo bueno también, que es de lo que le hablé. Fuera del terreno, Morel es un líder. Es un líder. Yo creo que los cachorros de Chicago tienen que asegurarse con Christopher Morel. No lo dejen que llegue a otro lado. Ahí oí el año que pasó, dije que había cambio, que vamos a ver si lo mandamos para Tampa. Si cambian ese tipo, se le va a ser difícil, porque lo que pasa es que una temática media extraña. Morel es el hombre ahí. Morel es el hombre ahí, lamentablemente el caso. Señores, Salvador Pérez dejó a los atros en el terreno. Ahí con un buen batazo. Y este tipo sigue mostrando dotes de un buen pelotero. Eh, Glasnall. Este es pitcher de los dos. Y el catorce ponche bálvaro contra Minnesota. Óyeme, el mejor pitcher ahora mismo. Tarts, Glasno. De verdad. Bueno, a ver qué dice el pueblo. Aquí uno que dice lo siguiente. Ese es el mejor pitcher en la grande liga si los respetan las lesiones. Bueno, aquí uno que dice Luis Arrae de 3-0 con dos ponches. Soto pegó. Ah, pero ven, acá ustedes, eh, ustedes han ido con Arrae. Bueno, estamos en Glasno ahora mismo. Lamentablemente subió el hijo de Mark Horner, de Mark Horner a las grandes ligas. Jelson Holliday. Señores, un talento especial. El equipo de los Orioles. Ahí, formando un equipo competitivo y ya subieron a este caballete. Aquí uno que dice lo siguiente sobre este muchacho novato del año. Guarden este comentario. Tiene el talento. Vamos a ver cómo le va ahora en la grande liga. Aquí uno que dice, en los Orioles la posición de campo corto la cubre Enderson, el novato del año 2023. Si este novato es de mejores manos, de seguro lo pasan a cubrir la tercera base. Puede ser. Puede ser. Este muchacho tiene buena mano. Realmente. Ya sí, señores. Colvin Bornis arremetió contra el reloj de la grande liga. Se siente incómodo con esto porque no están dándole tiempo para ello prepararse. Y realmente se van a seguir jodiendo mucho brazo. Salir y ponernos un reloj y limitar la cantidad de tiempo que tienes para recuperarte tendrá un efecto en ti. ¿Cuál es el efecto? No lo sé. Pero cada vez que hace algo que sea una resistencia a este tipo de deporte, tu frecuencia cardíaca es elevada. Y si acorta la recuperación, eso tiene que ser cuestionable. Tiene lógica lo que él está diciendo. O sea, cada vez que tú tienes un lanzamiento, tiene que recuperarte para hacer el otro. Y si tú acortas ese proceso, va a tener serio problema. Colvin Bornis es un tipo lanzador de grande liga y se lo está diciendo. Entonces, lamentablemente el caso. No está de acuerdo Bornis con el reloj. Vamos a ver qué sucede entonces, señores. Con esto, Trevor Bower ya está disponible para firmar con cualquier equipo, señores. Ya es elegible para firmar con cualquier equipo de MLB. ¿Dónde te gustaría verlo? Mi opinión personal, los New York Mets pueden llevárselo. San Diego puede llevarlo. Aquí hay uno que dice Boston Rexon. Boston también puede llevarse a Bower. Aquí hay otro que dice ese va para Atlanta o Houston, pero me gustaría verlo en Boston. Boston, este equipo hay que ponerle atención. Está jugando muy bien en los Medias Rojas de Boston. Póngale atención a Boston. Aquí hay uno que dice en Anaheim para que recupere su nivel de nuevo. Bueno, señores, los Yankees, dice otro aquí, y por ahí se fue. Dale like, comenta y suscríbete. Bendiciones. Esto es en Pelota Béisbol Poca. Toda la noticia. Usted la escuchó aquí. Todo lo que se está moviendo en el béisbol. Vamos allá. Gracias. 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 Gracias.